Aquí tenemos a Juanca nadando en lo que es el cruce del río de Tararán con la marina y aquí atrás de Juanca está llegando un pequeño enfoque señores al campamento de los niños a Chernobyl realmente quedó como Chernobyl después que se fueron los niños no venía, dejé que era pionero